Crece la familia. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están esperando su segundo hijo en común y en los próximos meses darán la bienvenida al nuevo y deseado miembro de su numerosa familia, tal y como ha anunciado en exclusiva la revista Hola, que ha desvelado que el futbolista y la bailarina están muy felices con su embarazo. Según revela la publicación, Georgina ya ha superado el primer trimestre de gestación, por lo que será en primavera cuando nazca el nuevo hijo de la enamorada pareja, que todavía no se ha pronunciado públicamente sobre este esperado aumento de la familia, un sueño cumplido para ambos, instalados en Manchester desde el pasado mes de agosto y felices con su regreso a Inglaterra, como ambos han confesado. El portugués y la de jaca son padres de cuatro hijos que siempre han confesado que son lo más importante de su vida, en quienes están completamente volcados y de quienes suelen presumir orgullosos en sus respectivas redes sociales.